Buenas tardes, estimados en Radio Escuchas. Estamos en el programa 245 dedicado a las efimieles, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es viernes 17 de julio y hoy me acompaña en nuestra entrevista tradicional Alejandro Valverde, guitarrista costarescense y también mi ex alumno de la Universidad Nacional en la maestría de música en el curso seminario temático 2 que fue dedicado al romanticismo tanto europeo como latinoamericano y por lo tanto Alejandro hizo una investigación artística donde precisamente están presentes dos muy importantes guitarristas europeo y latinoamericano. Así que le doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, bienvenido al programa. Muchas gracias Maestra, muchas gracias por el espacio y la oportunidad para exponer un poco el trabajo que hicimos en el curso. Precisamente me gustaría que mismo Alejandro nos contara sobre su tema, sobre los personajes que abarcó en esta investigación artística. Alejandro, cuéntanos. Ok, yo desarrollé un trabajo basado en Agustín Barrios Mangoré, quien fue un guitarrista paraguayo. Se desarrolló a inicios del siglo XX y lo quise enlazar con Francisco Tárrega, ya que Mangoré compuso una obra que se llama Variaciones sobre un tema de Tárrega. El tema de Tárrega es la obra Lágrima. Y pues siempre se ha dicho un poco de que Mangoré, su estilo compositivo, sus obras son más apegadas a un estilo romántico, ¿verdad? Que a un siglo XX. Entonces quise como ahondar un poquito en el tema y el título del trabajo que desarrollé, pues le puse el romance de Agustín Barrios Mangoré, ¿verdad? Que es como un acercamiento al romanticismo desde la obra de Mangoré. Bien, Alejandro. Entonces, tal vez, primeramente nos gustaría que nos presentara Francisco Tárrega. No todos, aunque es un productor muy conocido, ¿verdad? Entre guitarristas, pero tal vez no todos conocemos su trayectoria artística. Ok. Francisco Tárrega fue un guitarrista español, ¿verdad? Muchos le titulaban el Chopin de la guitarra, ¿verdad? Era un romántico empedernido, ¿verdad? Era un compositor que nos dejó un legado muy importante en su gran obra guitarrística mundial, es mundialmente conocido. Y, pues, tiene muchas similitudes a la vez con Mangoré, porque él también daba giras de conciertos como intérprete. Él no solo se dedicaba a la composición. Y una de sus obras más conocidas es un preludio que se llama Lágrima, justamente. Y esta obra la compuso en el año 1881, cuando él hacía una gira y estaba en Londres. Y le preguntan cómo se encuentra él, su estado de ánimo, luego de un concierto. Y, curiosamente, él estaba, pues, algo triste. Y él comenta que extrañaba a su país y a su familia. Y en la noche, pues, compuso este preludio, Lágrima, que, como repito, es una de sus obras más emblemáticas, más conocidas. Y, precisamente, tal vez me gustaría compartir la pantalla con nuestros radioescuchas. Y, bueno, para, precisamente, ver el trabajo de Alejandro. Vamos a ver, Alejandro, si se ve mi pantalla, ¿cierto? Eh, ahorita no. Ahorita no. Vamos a ver. Entonces, vemos, ajá, aquí está, precisamente, la pantalla, ¿cierto? Ahora sí, correcto. Ahora sí. Vamos a escuchar a Alejandro, tocando este preludio. Alejandro Valverde, preludio Lágrima de Francisco Tárrega. Alejandro Valverde, preludio Lágrima de Francisco Tárrega. Alejandro Valverde, preludio Lágrima de Francisco Tárrega. Amén. 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 Bueno, esto fue precisamente parte del trabajo de investigación artística, de lo cual después nos va a comentar, digamos, como el concepto. Pero bien, seguimos con estos dos personajes, Francisco Tárrega y Mangoré, Barrios Mangoré, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el romance de Mangoré, así se llamaba su investigación, ¿cómo entonces enlazamos con Francisco Tárrega? El enlace lo hago a partir de una obra que hizo Mangoré sobre, es tema de variaciones, justamente de esta obra, Lágrima. Entonces, pues, yo decía que se demuestra aún más lo que ya más o menos uno escuchaba y leía de este lado compositivo de Mangoré, que era muy romántico. Y estas seis variaciones, pues, son muy románticas realmente, ¿verdad? Su estructura y sus formas son muy románticas. Y ahí es donde definitivamente se me genera, ¿verdad? Ese clic para hacer la comparación un poco, o qué nexo había entre estas dos personalidades de la guitarra. Bueno, en una de las biografías y un poco de los datos que pude recopilar respecto a Mangoré, su primer maestro cuenta que él estudió el método de, se llama el método de Tárrega, digamos, a cabalidad. Entonces, se destaca que fue una de sus más grandes influencias, tanto como intérprete, porque como intérprete él tocaba música de Tárrega y también a la hora de componer, crear sus obras. Precisamente, usted dice naturaleza romántica, ¿verdad? Pero, ¿qué es naturaleza romántica? Digamos, nosotros vemos la partitura de Barrios Mangoré y, bueno, uno que, digamos, nuestro radio escucha que solamente tiene este don de escuchar la música y no leer la partitura. ¿Qué él va a escuchar cuando usted dice naturaleza romántica de Barrios Mangoré, aunque ya vivió en el siglo XX? O sea, ya no vive, digamos, dentro de la época romántica. Cuéntame. Correcto. De hecho, sí, ¿verdad? Su carrera se desarrolla totalmente a inicios del siglo XX. Y ya en el siglo XX venían dándose unos cambios, ¿verdad? De filosóficos, de estética y demás, dentro de las cuales se destacan la atonalidad, las variantes melódicas y rítmicas, ¿verdad? Armónico también. Pero Mangoré se queda muy, no estancado, ¿verdad? Sino que él se adueña del estilo romántico, ¿verdad? Que probablemente fue el periodo y sus estudios, su formación, fueron meramente de un periodo, se sabe que estudió Bach, ¿verdad? Le gustaba Beethoven, Schumann, que eran obras que él interpretaba también. Pero se destaca siempre el romanticismo en su estilo, ¿verdad? Compositivo. Entonces, ¿qué podemos escuchar y apreciar? Bueno, se destaca mucho su liricismo en las piezas, ¿verdad? Estas melodías con un contrapunto, ¿verdad? Siempre pareciera muy operático, ¿verdad? Sus frases líricas. Dentro de sus obras se destacan las formas musicales como el rondó, la mazurca, ¿verdad? Las tarantelas, el teme, variaciones. Y un dato interesante fue una entrevista que se le hizo al compositor y guitarrista Leo Brauer, compositor cubano contemporáneo, que él destacó que Barrio de Mangoré llenó el vacío que dejaron muchos compositores guitarristas del periodo romántico. Y muy específicamente menciona a Tárrega. Dice Brauer que Tárrega no llenó los vacíos o no llegó a completar los clichés del romanticismo y que Mangoré sí lo logró, ¿verdad? Entonces, dentro de la obra compositiva de Mangoré encontramos música con una herencia muy notable europeo-occidental, ¿verdad? De un periodo clásico romántico. Pero también él incorpora mucho el folclore latinoamericano, muy sudamericano. Pero sus estructuras en forma son meramente muy románticas, como ya dije, rondos, mazurcas, valses, ¿verdad? Entonces, creo que eso es de los detalles que podemos escuchar y percibir en la música de Mangoré. Alejandro, también quería preguntar acerca de esta obra que vamos a escuchar más adelante en el programa de hoy, que son variaciones para guitarra sobre preludio lágrima de Francisco Tárrega. Bien, ¿qué encontramos en estas variaciones? O sea, ¿cómo se desarrollan Mangoré las variaciones sobre un tema de Tárrega? Ok. Es muy curioso porque la obra, él incluye en su totalidad el periodio de Tárrega. Lo calca, lo copia idéntico en el inicio y al final le agrega como un cierre a la obra. O sea, le hace una minicoda a toda la obra junto con las variaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos el tema hasta el principio y al final y en medio hay seis variaciones, ¿verdad? Entonces, se destaca el tema y se logra percibir muy notoriamente el tema a lo largo de todas las variaciones. Son seis variaciones y dentro de las variaciones encontramos el uso del trémolo, que es una técnica guitarrística heredada del flamenco. Esa es una técnica, ¿verdad?, donde la melodía se repite y va un acompañamiento. Entonces, tenemos el trémolo, tenemos escalas bastante virtuosísticas, que es un detalle muy marcado en Mangoré. Se dice que Mangoré, de hecho, era muy virtuoso como guitarrista. Tenemos arpegios, ¿verdad?, tenemos ligados. Y, de hecho, la primera variación es lindísima porque son unos ligados que técnicamente son bastante complejos, ¿verdad? De hecho, es una obra que, y yo lo comentaba con mis colegas de la universidad, que es una obra para el guitarrista donde puede desarrollar muchas técnicas dentro de la obra porque abarca una gran variedad de técnicas. Entonces, en las variaciones vamos encontrando todas estas distintas técnicas y formas musicales que meramente son una mera representación, va a la redundancia, del clasicismo y del romanticismo. Bien, Alejandro, ahora sí, usted, vamos a escuchar esta obra después de terminar la entrevista. ¿Qué intérprete usted considera o nos aconseja a escuchar con estas variaciones? Sí, yo para el trabajo me basé en la versión de Eno Wunhorst, es un guitarrista europeo, y me gusta mucho la versión que él nos presentó. Él grabó un disco con la casa disquera esta, Naxos, y es el último tema, de hecho, de ese disco, que es puro, meramente música de Agustín Barrios, y su versión me parece muy interesante, muy apegada al estilo de Mangoré, realmente, pero a la vez también muy apegada a un estilo muy romántico de Tárrega. Entonces, me gustó mucho esa versión. Hay versiones muy buenas de Manuel Barrueco, de, por supuesto, de John Williams, que es un dato interesante. Mangoré no fue tan conocido en su época, ¿verdad?, como a muchos artistas les suele suceder, y su exposición al mundo se debe al guitarrista australiano John Williams, que él por primera vez graba música de Barrios en 1977. John Williams es un guitarrista mundialmente reconocido, quien fue alumno de Andrés Segovia, por cierto, y se le debe a él la exposición de Agustín Barrios alrededor del mundo, realmente, que inclusive él mismo dice que como Agustín Barrios de Mangoré nunca en la historia va a haber otro compositor, porque él considera que su obra es una magna obra, increíble. Entonces, eso es un dato muy interesante. Se le debe el reconocimiento y el conocimiento de Mangoré, gracias a las grabaciones que hizo este señor John Williams. Ahora bien, quería preguntar, Barrios Mangoré, ¿cuándo murió él? ¿Él escuchó estas grabaciones de John Williams? No, Mangoré nació en 1885, en un pequeño pueblito al sur de Paraguay, y él murió en El Salvador en 1944. Sí, claro. Sí. Hay grabaciones de Mangoré, de hecho. Mangoré fue de los primeros guitarristas alrededor del mundo que hizo grabaciones en la primera mitad, digamos, en la primera parte del siglo XX, y hay grabaciones, si no me equivoco, hay 54 grabaciones, y no, en el 2009 se encontraron las más recientes, hay grabaciones de él interpretando su música, y música de Beethoven, Bach, Schumann y Tarriga. Ahora bien, también sabemos que Barrios Mangoré estuvo varios años en Costa Rica, y su paso por Costa Rica fue muy importante para la escuela guitarrística. ¿O se maneja este dato? ¿Quién nos puede contar? Mangoré estuvo por Costa Rica en 1933. De hecho, parte de mi investigación encontré un audio que está en YouTube de una entrevista que se le hizo a un señor, que ahorita se me escapa el nombre, pero es muy interesante, porque él dio un recital en el Teatro Apolo, en Cartago. ¿Es que se llama? Sí, pues. Sí, no tengo el dato, se me escapa el dato ahorita de cómo se llamó el teatro en Cartago, pero él dio un recital, y este señor narra su experiencia, porque él también era guitarrista, de escuchar a Mangoré tocando, que él no lo podía creer. Él creía que abajo del escenario había un piano, porque era monstruoso la interpretación de Mangoré, ¿verdad? Entonces, él narra muy bonito su experiencia de haber estado presente en ese concierto, o en su recital, y su paso por Costa Rica, claro, fue muy importante, puesto que compuso, al menos se sabe, tres obras, estando aquí en Costa Rica. Una muy conocida, que es una barcarola, que se llama Julia Florida, otra obra que se llama Dinora, y una de las obras más hermosas, considero yo para guitarra, que se llama Tema Variaciones sobre el punto guanacasteco. Esta es una obra increíble, 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 que, por cierto, la mejor versión que he escuchado es de mi maestro cubano, Jorge Luis Amor. Entonces, sí, 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 fue un paso, pues, muy importante acá por Costa Rica, pero lo curioso es como que no dejó una escuela en sí, ¿verdad? Hubo unos estudiantes de él, del Salvador, que siguieron un poco la línea de él, pero parece que él tampoco era como muy, muy pedagogo, por decirlo de alguna manera. De hecho, sus obras, se sabe que él no las, costaba que las escribiera y hasta las iba modificando, ¿verdad? Que él iba cambiando su manera de percibir su propia obra, ¿verdad? Pero sí, eso fue uno de los grandes aportes que nos dejó por su paso por acá. Muy bien. Ahora sí, Alejandro, antes de escuchar la obra y antes de terminar nuestra entrevista, bueno, sabemos que estamos en otros tiempos, ¿verdad? Tal, 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 así que nosotros recibimos clases virtualmente. Y bueno, uno de los proyectos, o más bien este, de que usted está conversando hoy con nuestros radioescuchas, fue la investigación artística. Pero bien, ¿cómo usted va a abarcar esta investigación? ¿O qué es una investigación artística, primeramente? ¿Y qué pasos más adelante va a ser durante este tiempo, que ya sabemos que vamos a estar por lo menos un año en la misma situación? Bueno, una investigación artística, pues, es ahondar en algún tema, evidentemente específico, en el cual se nos generan dudas, inquietudes, ¿verdad? Tenemos que, dentro de lo posible, ver qué no se conoce sobre ese tema que estamos ahondando, ¿verdad? Para innovar, ¿verdad? Eso, considero yo que una investigación se trata de eso, ¿verdad? No replicar algo ya existente, sino, pues, ahondar o un tema que ya exista, pues, ampliarlo, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Y, pues, la parte artística es presentar, ¿verdad? De manera, ojalá ejecutando en vivo, ¿verdad? A pesar de que ahorita estamos en esta virtualidad, presentar, ejemplificando un poco, ¿verdad? Esta investigación para que sea, pues, por decirlo de alguna manera, más tangible, algo que no sea nada más socrático, verbal, ¿verdad? Sino que los presentes o los radioescuchas también, ¿verdad? Puedan escuchar y ver esta investigación desde una parte, pues, meramente, sí, artística, ¿verdad? Y a partir de su curso, puntualmente, ¿verdad? Esta investigación, que en lo personal nunca había ahondado tanto en un tema en específico, pues, sí, se me generan muchas inquietudes al respecto. Por ejemplo, es Mangore, ¿verdad? Datos que yo no sabía. Por ejemplo, se destaca que Mangore usaba una guitarra con una construcción, digamos, tradicional clásica, pero él usaba cuerdas de metal. Cuando, en la época, se usaban cuerdas de tripa, ¿verdad? Y hoy por hoy hay más materiales. Uno fue, primero fue el nylon, ¿verdad? Ahora el titanio y carbón. Pero se destaca que él usaba cuerdas de metal, ¿verdad? Esto, cuerdas de metal tienen más proyección, es más brillante su sonido, pero de acuerdo a la historia de los datos recabados, no sonaba tan metálico su sonido, no era tan metálico, pero que sí era muy potente, ¿verdad? El sonido proyectado a través de su guitarra. Pero un dato interesante es que parece ser que él le metía como una liga, un hule, en el puente inferior entre las cuerdas, para aplacar un poquito ese sonido metálico, ¿verdad? Entonces, son recursos que probablemente él usaba para destacarse como intérprete, ¿verdad? Porque, según se dice, él quería crecer en su carrera artística, ¿verdad? Pero tenía una vida económica un poco convulsa y en vida no lo logró, ¿verdad? De ser un artista realizado, digamos. Claro, su legado artístico nos lo deja y creo que es más conocido hoy que en vida, ¿verdad? Y se me generan muchas dudas al respecto de esta, del uso de sus cuerdas de metal, ¿verdad? De la guitarra en sí, ¿verdad? Se sabe que él usó guitarras tanto de construcción argentina. Entiendo que es dos luthieres que él usó sus guitarras, pero también usó guitarras españolas, de construcción española. Entonces, ¿verdad? Son temitas que van aflorando y que a uno le quedan las dudas porque, evidentemente, el nexo que hay entre una interpretación de una obra con el instrumento, ¿verdad? Si tenemos un buen instrumento, el instrumento, pues, nos ayuda, ¿verdad? A la interpretación. Pero si tras de eso le agregamos que usaba manguero de cuerdas de metal y que le ponía estos hules como para que no fuera tan brillante, pues, se genera, al menos en lo personal, muchas inquietudes de cómo concebía él su música para ser interpretada, ¿verdad? Como ya lo mencioné, existen grabaciones. Obviamente, es un periodo muy reciente, en 1940, 30, y la tecnología no era tan avanzada como ahora, ¿verdad? Que hay una mayor fidelidad a la hora de grabar. Pero todo eso, pues, al menos en lo personal, me genera inquietudes de cómo podemos interpretar de una mejor manera su obra. Porque, como ya lo mencioné también, es muy virtuosística y, pues, se requiere de buenas manos, como se dice en la guitarra, para interpretar su obra. Entonces, son esas inquietudes que se me generan y que sería muy bonito ahondar una investigación, pero también llevarla a un escenario, ¿verdad? A un auditorio, a un teatro, y presentarla. Eso sí me genera esa inquietud. Bien. ¿Y cuándo va a llevar a los escenarios? ¿Cómo es, digamos, la dinámica en este momento? Usted tiene todavía medio año para terminar su maestría. ¿Cómo lo piensa Boble? ¿Cómo va a lograr terminar, digamos, como artista, como guitarrista? ¿Hay algunos pensamientos sobre ello? De hecho, curiosamente, ayer hablaba con un colega guitarrista y compositor, Federico Aguilar. Él estudia en la UCR Composición. Él estudió bachillerato también de guitarra, si no me equivoco. Y con él estamos planteando grabar un disco para el próximo año. Pero estamos en veremos porque creo que vivimos una incertidumbre en el sentido de que no sabemos cómo se va a comportar de esta pandemia, ¿verdad? Y, evidentemente, pues hay que cuidar la salud y no exponerse. Y un factor que sí hemos tenido en cuenta o a consideración, pues es hacer algún tipo de, no sé si se llama el recital, sí sería una exposición virtual, ¿verdad? Y tengo la dicha de unos amigos que tienen una empresa que se llama Starts, que ellos tienen un escenario, están muy acondicionados. Pues sería muy bonito hacerlo a partir de esa posibilidad, ¿verdad? De presentar una investigación artística, no solo de Mangoré, por supuesto, ¿verdad? Hay muchas investigaciones que podemos desarrollar. Y como este colega, Federico, es compositor, es muy interesante también el aporte que él puede agregar a una investigación al respecto. Entonces, sí hay un, en lo personal, ¿verdad? Como repito, tengo a esos amigos que tienen un espacio físico donde probablemente podemos hacerlo bonito, con muy buena luz, iluminación, muy buen equipo de sonido y también de grabación en video. Y puede ser que para el otro año tengamos un producto a un año, más o menos, a finales del primer semestre, eso sí, dependiendo claramente de la pandemia, de cómo se nos vaya a comportar esta situación, pero tengamos fe de que todo va a salir adelante. Bueno, pues entonces, cuando van a tener este disco, siempre estará invitado a la Radio Universidad de Costa Rica para precisamente contar acerca de todo el proceso y también acerca del repertorio que van a escoger para grabar este disco. Así que les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Sí, y bien, y terminar bien también la maestría. Sí, sí. Que queda medio año, ¿cierto? Sí, un semestre más. Un semestre más. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias.